Señoras y señores Que nadie venga diciendo que se quedó sin bailar Busquen todos sus parejas que Aramis va a cantar Yo traigo un helado de caña, jamás corro mi café Tengo todos los sabores y canto el son como él Pasen señores, pasen pero no escuden la puerta Con el sabor que traigo yo, vamos todos a gozar Pasen señores, pasen pero no escuden la puerta Este número está sabroso y vamos a rumbia puntual Pasen señores, pasen pero no escuden la puerta Es que la fiesta está buena, caballero Vamos todos a bailar Pasen señores, pasen pero no escuden Marumba, marumba Pero no empujen la puerta Lo que quiero es tranquilidad Pero no escuden la puerta No, tal vez te esperen y te precipitan Pero no empujen la puerta La rumba es tan buena y la gente te gusta Pero no empujen la puerta Vamos todos a bailarlo Pero no empujen la puerta Caballero Pero no empujen la puerta Pero no empujen la puerta Mano para arriba Ahí Pero no empujen la puerta 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 La gente se tiró pa' el solar a bailar Pero no empujen la puerta Pasen señores, pasen que hay fiesta en la tropical Tremendo lío Por la ventana No, todo el mundo por la puerta Cuidado con la gente que se cuelan Que se llevan las cosas Por la ventana No, todo el mundo por la puerta Qué dilema Qué problema Por la ventana No, todo el mundo por la puerta Porque está sonando la clave El tinto y el tren Por la ventana No, todo el mundo Todo el mundo por la puerta Arriba Nahue Se llevaron los luchas Ja, 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 ja Todo el mundo por la puerta Todo el mundo Sal, dale, dale, sal, la, la Todo el mundo por la puerta La mara con nos ha llevado el solar Todo el mundo Va a bailar con mi timbalaje Todo el mundo por la puerta Y yo me voy caminando Todo el mundo ¡Gracias! 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 Gracias.